Hola, soy Roger. Bienvenidas y bienvenidos a Tu Acuario en Casa. ¿Sabías que, al igual que nosotros, tus peces también envejecen? Muchas veces confundimos los signos de vejez con enfermedades, y esto puede llevar a preocuparnos innecesariamente. En este video te enseñaré cómo identificar los signos de envejecimiento en tus peces y, lo más importante, cómo podemos mejorar su calidad de vida en esta etapa. Así que, acompáñame. ¿Cuál es la expectativa de vida de cada una de nuestras especies? Lo primero que debemos tener en cuenta es conocer cuál es la expectativa de vida de cada una de nuestras especies. Sabemos que unas pueden vivir muchos más años que otras, por lo que es necesario conocer dentro del perfil de cada una de ellas su expectativa de vida para determinar si ellos están llegando al final de ésta. Por ejemplo, los guppies suelen vivir entre 2 y 5 años, mientras que los discos pueden llegar a vivir con los cuidados adecuados entre 10 y 15 años o hasta más, y los betas entre los 3 y 5 años. También es importante tener en cuenta que no todas las especies envejecen de la misma manera. Por ejemplo, los guppies pueden volverse más lentos y menos coloridos, mientras que los cíclidos pueden volverse más territoriales o retraídos en la vejez. Conocer el ciclo de vida específico de cada especie te permitirá identificar mejor cuando están envejeciendo. Es importante distinguir entre los signos de envejecimiento y las enfermedades comunes. Si notas letargo, pérdida de apetito o problemas al nadar, observa también si hay pérdida rápida de peso, lesiones en la piel o respiración acelerada, lo cual podría ser más un signo de enfermedad que de envejecimiento. Mantente alerta a los cambios repentinos que puedan indicar algo más que el proceso natural de envejecimiento. Ahora bien, sé que te esfuerzas mucho por mantener la calidad del agua, cuidar el entorno de tu acuario, el excelente funcionamiento de tus equipos y darle la mejor alimentación a tus peces. Pero a veces, cuando los peces envejecen, notamos cambios que nos desconciertan. Si tu pez ya ha alcanzado su expectativa de vida y han sido cuidados adecuadamente, estos cambios probablemente se deban al envejecimiento. Los signos de envejecimiento en los peces suelen aparecer gradualmente y usualmente los presenta un solo pez en particular, a medida que éste envejece, en comparación a las enfermedades o problemas con la calidad del agua, cuyos cambios tienden a manifestarse mucho más rápidamente y afectan no solo a un pez, sino a varios a la vez. Veamos cuáles son estos cambios. Si notas que tu pez está nadando menos, pasando más tiempo en el fondo del acuario o escondiéndose entre cuevas o plantas, esto podría ser un signo de envejecimiento, ya que los peces mayores tienden a conservar más su energía. Los peces viejos también pueden mostrar menos interés en interactuar con otros peces o explorar el acuario. Si antes nadaban activamente por todo el tanque y ahora prefieren quedarse en un lugar tranquilo, esto puede ser un indicativo que están envejeciendo. Otro signo clave es la disminución del apetito o su pérdida de interés. Los peces mayores suelen comer menos porque su metabolismo se desacelera con el tiempo. La apariencia también cambia con la edad. Al igual que los humanos, los peces mayores pueden mostrar signos de deterioro físico. A medida que envejecen, es común que pierdan el brillo y la intensidad de sus colores. Las aletas también pueden mostrar signos de desgaste, especialmente si el pez ha tenido una vida larga. Pueden volverse más finas, rasgarse fácilmente y no regenerarse como lo hacían antes o retraerse con el tiempo. También pueden presentar protuberancias o bultos en la piel, producto de algún tumor, así como ojos nublados por la pérdida de visión debido a la edad avanzada. Los peces viejos a menudo pueden mostrar problemas para nadar debido a la pérdida de la fuerza muscular o problemas con su vejiga natatoria. Si observas que tu pez tiene dificultad para mantener el equilibrio o nada en forma errática como si le costara subir o bajar en el acuario, esto podría estar relacionado con su edad. En aquellos peces que antes eran reproductores activos, pueden notar una disminución en su capacidad reproductiva o en su interés por aparearse. Los peces más viejos generalmente pierden el interés en la reproducción, lo que es otro signo que están envejeciendo. Ahora bien, ¿qué podemos hacer para mejorar su calidad de vida cuando ya presentan estos signos de envejecimiento? Cuando los peces empiezan a envejecer, hay varias medidas que podemos tomar para mejorar su calidad de vida y asegurarnos que en sus últimos años sean los más cómodos y saludables posible. Aunque no podemos detener este proceso que es natural, sí podemos mejorar el entorno y los cuidados para minimizar el estrés y los problemas relacionados con la edad. 4. Reducir las corrientes de agua Los peces viejos no tienen la misma energía para nadar contra corrientes fuertes. Puedes ajustar la velocidad del flujo del filtro o mover las salidas del agua para que la corriente sea más suave. Proporcionarles más escondites y zonas de descanso. A medida que envejecen, pasan más tiempo descansando y buscando zonas tranquilas donde no sean molestados por otros peces. Asegúrate que el acuario tenga cuevas, rocas o plantas densas que le proporcionen refugio. 5. Controla la temperatura Los peces pueden volverse más sensibles a las fluctuaciones de temperatura. Manténle el acuario de manera más estable, dentro de los rangos óptimos para cada especie, para evitar que se enfríen o se sobrecalienten. 6. Modifica la alimentación Los peces mayores pueden tener dificultades para comer alimentos más duros debido al deterioro de sus dientes o a su capacidad para masticar. Ofréceles alimentos más blandos, como comida en gel, comida congelada o comida viva, como larvas de mosquito, dapnia o artemia, para facilitarles la digestión. En lugar de una gran cantidad de comida de una vez, puedes ofrecerle porciones más pequeñas pero varias veces al día. Esto reduce el esfuerzo de alimentación y mejora mucho más la digestión. 7. Suplementos vitamínicos Los peces pueden beneficiarse con suplementos vitamínicos en el alimento o directamente en el agua, especialmente aquellos ricos en vitamina C y vitamina E, que apoyan su sistema inmunológico y previenen el deterioro físico prematuro. 8. Evita el estrés Los peces mayores pueden ser menos capaces de competir por comida o territorio con peces más jóvenes y activos. Si notas que el pez viejo está siendo acosado, podría ser útil separarlo o moverlo a un acuario de baja competencia con peces más tranquilos. 9. Parámetros estables Los peces de edad avanzada son más susceptibles a cambios en los parámetros de agua, como flotaciones del pH, los nitritos o nitratos. Es fundamental mantener estos parámetros dentro de los rangos recomendados para cada especie y realizar cambios de agua más frecuentes y pequeños, de un 10% a un 15% por vez, para garantizar que el ambiente esté limpio y evitar cambios bruscos que los afecten. 10. Asegúrate que haya suficiente oxígeno disuelto en el agua. A una cierta edad pueden tener dificultad para obtener el oxígeno, especialmente si el acuario está sobrepoblado o si hay problemas con la circulación del agua. Puedes añadir una piedra difusora para aumentar la oxigenación en él. 10. Observa cualquier síntoma de enfermedades Los peces viejos son más susceptibles a las enfermedades debido a la debilidad de su sistema inmunológico. Inspecciona regularmente su cuerpo en busca de manchas, cambio de color, ulceraciones o lesiones que puedan indicar infecciones bacterianas, hongos o parásitos. Si detectas alguno de estos signos de enfermedad, actúa rápidamente con el tratamiento adecuado. A veces las enfermedades en peces viejos progresan más rápido debido a su debilidad. 11. Reconocer los signos de envejecimiento en tus peces es crucial para brindarles el mejor cuidado en sus últimos años. Recuerda que el letargo, la disminución del apetito, los cambios físicos y los problemas al nadar son señales comunes de que tus peces están envejeciendo. 12. Asegúrate de ofrecerle un ambiente tranquilo y adecuado para su edad y continúa monitoreando su salud. Ellos se lo merecen. Si te gustó este video y aprendiste algo nuevo, te agradezco le regales un like y no olvides suscribirte a tu acuario en casa, donde seguiré compartiendo más consejos útiles para que mantengas a tus peces saludables y felices. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!